bitcoin ha corregido bastante y ahora todo el mundo se está preguntando ya fue todo o vamos más para abajo aquí en este vídeo te voy a decir exactamente los precios que yo estoy viendo ahorita en este momento y si tú has visto mi vídeo ayer tú sabes que yo he dicho que vamos a bajar hasta 62 mil 500 si rompemos cierta resistencia sobre la cual voy a hablar y hemos llegado a 62 mil 666 entonces quédate si quieres saber ahorita qué opino yo qué va a pasar con el precio de bitcoin y también si te quedas hasta final tengo una sorpresa muy grande hay un bono aquí que te puedes ganar te lo voy a decir al final del vídeo mira aquí estás viendo que ayer hice el análisis si no lo has visto entra y mira y yo te he dicho si bitcoin va a romper este nivel el 65 800 el próximo nivel a donde yo creo que vamos a ir es aquí esta cajita y especialmente este precio de 6 mil 605 ok si yo decía que aquí hay mucha mucha mucho volumen entonces va a haber mucho mucho soporte aquí llegamos exactamente si tú ves aquí aquí donde dice el low 62 mil 666 bueno eso ya todo el mundo sabe la pregunta es qué va a pasar ahora y yo tengo ahí una buena idea de lo que yo pienso que va a pasar si tú estás viendo aquí está formando en este momento bitcoin algo como un triángulo si un triángulo simétrico sí y hay que decir claramente este triángulo simétrico es un patrón de continuación si un patrón de continuación y como tú estás viendo que entramos desde arriba a este triángulo pues lo más probable es que vamos a seguir más para abajo cuáles niveles yo estoy mirando ahorita aquí aquí estoy mirando este punto de control este punto de control 64 mil 700 si si vamos a bajar por este nivel y vamos a bajar por el 0.5 que es 64 400 y vamos a cerrar una vela por debajo yo veo que vamos a llegar fácil 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 otra vez a 63 300 o inclusive aquí otra vez vamos a testear vamos a encontrar soporte vamos a agarrar liquidez aquí y vamos a seguir subiendo sin embargo yo creo es más probable que vamos a romper aquí hacia arriba si vamos a confirmar aquí tal vez vamos a tener un problema aquí en el golden pocket sí y ya vamos a seguir para arriba sí porque simplemente el sentimiento en el mercado demasiado positivo para que ahora vamos a seguir bajando yo personalmente no lo creo pero si rompemos aquí y cerramos una vela de cuatro horas por debajo de 46 mil 350 ya veo yo que vamos a otra vez bajar a buscar liquidez aquí y volver a subir si no creo sí que ya eso fue todo y ya se acabó el bull market para nada yo creo que este bull market nos va a llevar muy pero muy por encima de 100 mil y si tú quieres aquí ver mi trade mi trade que ya quiero yo agrandar hasta 12 millones de dólares ayer lo agrande hasta 130 mil en mi grupo en telegram aquí abajo donde también cada día encuentras tú un señal gratis una señal gratis yo estoy publicando las fotos también en twitter sígueme en twitter donde voy a hacer constantemente los airdrops felicidades a los 20 ganadores que ya ante ayer se ganaron el airdrop de bybit entonces es muy importante sígueme en twitter sígueme también en mi canal en telegram donde obtienes mucha información mucho más rápido que aquí en youtube y obviamente sígueme aquí en youtube y si no tienes activada la campana activada ok entonces también te quiero enseñar aquí mi análisis que he hecho en que tú sabes que hemos respetado pues este análisis llega hasta el 18 de abril 2011 imagínate más de 10 años si este análisis aquí tocando tocando otra vez con las esferas sí y aquí muy muy bonito lo ha tocado aquí sí si tú ves el chart semanal si nos hemos bajado nos hemos salido aquí un poco pero si tú ves que muy exacto aquí he hecho este este análisis y aquí tocó 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 aquí otra vez tocó y ahorita lo más probable es que vamos aquí para arriba cuál es el punto porque si tú ves aquí si estás viendo que antes de llegar al final ya tocamos aquí y entramos en un bear market si va a suceder eso aquí voy a hacer un pequeño análisis y vamos a mirar qué había sucedido mira aquí en el punto más bajo del bear market hasta el punto más alto del bull market anterior hemos tenido una subida de exactamente 11 mil 700 por ciento 11 mil 700 por ciento del punto más bajo donde se pondrá un punto más bajo del bear market aquí 11 mil 700 si y sigamos de acá hasta aquí arriba 11 mil 700 es exactamente aquí serían 367 mil 367 mil por hacerlo otra vez para que los que no lo han visto bien que 11 mil 700 era el anterior ojo no quiere decir que eso vuelva a suceder lo más probable es que no suceda nada más te estoy diciendo lo que pasa lo que pasó la última vez ahora que veo yo razonable lo que veo razonable es que aquí mira como la última vez tocamos un poco antes de que se acaba aquí esta esfera y entramos en un bear market vamos a decir que eso sucede aquí sí y ya otra vez entramos como a suceder la última vez entonces hablamos aquí de una subida más o menos de diez mil por ciento y llegamos a tres mil treinta y dos trescientos treinta y dos mil quiere decir que ron y está llamando ahorita trescientos treinta y dos mil para bull market top el pico más alto en este mercado alcista no no quiere decir yo te estoy diciendo lo que de un punto de vista de técnico charge bueno charl vice dice en inglés según los charts eso es posible eso es posible si si me tú y si me dices que no es posible pues entonces tú explícame si alguien si cuando estuvimos aquí a 170 dólares jamás hubiera pensado que llegamos aquí a 20 mil dólares seguro nadie o cuando estuvimos aquí a 1.97 dime si alguien hubiera podido pensar que llegamos a 1.100 dólares si de un dólar 97 llegando a 1.147 dólares todos se rieron todos dijeron jajaja imposible entonces ojo con eso ok entonces yo estoy abriendo un un long yo abierto un long un long con un apalancamiento de 50 y lo estoy agrandando 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 y yo espero yo quiero tener mi posición completa de tres bitcoins hasta que llegamos a 90 y 90 mil yo creo que lo menos que vamos a alcanzar eso lo veo con lo menos 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 como un escenario muy pesimista 135 mil de la manera que sube de ahí 45 mil que son 50 por ciento exactamente 50 por ciento del precio actual cuando estamos a 90 90 la mitad son 45 45 más 90 son 135 y eso lo veo como como escenario pesimista para tenerlo aquí un poco presente también estamos hablando de esto más o menos por acá sí quiere decir que acá ya entramos otra vez en el bear market porque obviamente esta resistencia no la tienes que ver como algo absoluto eso es algo que yo me estoy inventando que yo no inventando pero yo estoy aplicando pero no quiero decir que tenemos que llegar para allá también puede ser parabólico hacia más allá ok bueno ya están empezando la música aquí estoy en un lugar en cuba mira quiero que entras en vaivet si no tienes cuenta vaivet aquí abajo regístrate en vaivet es gratis y te ofrecen mira aquí tienen por ejemplo vigente 500 dólares de bono para invitar a otras personas 3000 dólares aquí ves ongoing está vigente 500 está vigente 3000 son 3500 que te puedes ganar aquí por depósito y por invitar a otras personas sí y también tienen un launchpad este launchpad voy a hacer un vídeo sobre eso necesito explicarte bien porque aquí ellos están lanzando monedas tú sabes que es la nueva moda y a lo que yo me enfoco entre lanzamientos o preventas lanzamientos donde tú puedes obtener ganancias según por cien es decir de 100 dólares por cien haces 10 mil dólares y eso voy a hablar voy a dedicar un vídeo a eso por lo pronto aquí abajo en cuentas el enlace de baby regístrate es totalmente gratis puedes obtener bonos hasta 3500 dólares y participar también en los lanzamientos de nuevas monedas por favor no te esperas esta oportunidad dame un like déjame un comentario comparte este vídeo si tú crees que algo que escuchaste hoy puede servir a otras personas de tomar o aprovechar de esto que está ya por ahorita estas locuras esta subida de mercado y aparte me ayudas obviamente de que sea el canal y acuérdate cuánto yo llego a 100 mil suscriptores voy a hacer un sorteo de mil dólares en bitcoin 2 la echar nano y también productos en valor de 2.500 dólares entonces te conviene muchas gracias y te veo en uno de mis próximos vídeos cuídate hasta luego chao chao